¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya muy cerca de la Navidad, de la Nochebuena y de estos días en los que nos vamos a reunir, entre comillas, porque no sabemos lo que va a pasar con todo este lío que tenemos con esta pandemia, que no se acaba y que nos va a acompañar parece ser que todavía mucho tiempo. Este va a ser el último programa del año. A partir de ahora, hasta después de Reyes, tendremos un par de programas redifundidos, pero este se puede considerar el último programa del año. Y lo vamos a dedicar a la mujer, a la mujer que tiene que ver con el mundo de la moto, con el mundo del coche, en general con el mundo del motor. Una mujer que cada vez se incorpora con más normalidad y que nos alegra muchísimo poder compartir con muchas de ellas esta noche precisamente todo aquello que hacen y todo aquello por lo que disfrutan. Y la videollamada que vamos a tener ahora es una persona que me encanta lo que hace y que ella creo que todavía disfruta mucho más con la vida que ha elegido haciendo conocer vivencias, aventuras y sobre todo gente de muchos sitios. Alicia Sornosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Fenomenal. Encantada de estar esta noche con vosotros. Muchas gracias, Alicia. Yo no sé cómo definirte, pero si te digo motoviajera, ¿sería algo correcto? Sería perfecto. Soy periodista y motoviajera, además. ¿Qué es lo que le impulsa a una mujer a subirse en moto y a hacer viajes? No aquí al lado, no un Madrid-Barcelona, no un Madrid-incluso Francia, sino irse al fondo del continente americano o al fondo del continente africano e irse sola a vivir experiencias. ¿Qué te impulsa? Bueno, pues lo primero es la curiosidad y el espíritu que tengo de querer saber qué hay más allá, cómo viven otras personas, qué culturas diferentes hay. Porque siempre nos creemos que lo nuestro es lo mejor, pero nunca hemos comparado con otras zonas, otros pueblos, y eso es algo que me apasiona descubrir. Pero luego también, otra de las cosas que para mí es muy importante, es crear ejemplos para las jóvenes, las niñas, que llegan ahora a ver todo esto. Que ellas tengan también alguien en el que puedan reflejarse y que sueñen con ser motoviajeras o astronautas o lo que sea. Pero creo que eso también es importante y es otra de las razones por las que viajo en moto. ¿Y habríamos pensado que una persona que viaje en moto, digamos que llama más la atención que si ese mismo viaje lo hicieras en coche? Es decir, cuando llegas a un sitio donde la civilización no está tan avanzada, ¿resulta más impactante ir en dos ruedas que en cuatro? Sí, resulta mucho más impactante. La verdad es que la moto es para mí el mejor medio de locomoción para los viajes porque es un medio que es permeable, que hueles por donde pasas, si llueve te mojas, si hay polvo lo tragas, si hace frío, si hace calor, si han sembrado un campo o si estás cerca de un río. Todo esto lo vas matando, entonces formas parte de ese camino y de ese viaje. Y cuando llegas a los pueblos te separa nada más que este gesto del resto de las personas que allí están. Cuando vas con el coche, que vas con tu olor, con tu temperatura ideal, con tu música y llegas a cualquier sitio, nadie se acerca y mete la cabeza por la ventanilla y te dice ¿de dónde vienes? Pero yendo en moto sí, porque la moto despierta la curiosidad en el ser humano. Es algo muy antiguo, antes estaban los caballos, ahora vamos en caballos de metal y siempre hay gente que se acerca y te pregunta ¿dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿Por qué viajas sola o por qué no? Y eso es algo que me gusta mucho porque empiezo a entablar contacto con otras personas, que es lo que me gusta. Incluso lo que vemos por tus vídeos, por tus aventuras, es que no se limita solamente a un viaje mototurístico, sino que al final te integras, te impregnas un poco de esas culturas que en cierto modo también nos hacen mejorar y ser más tolerantes. Sí, desde luego que cuanto más veamos lo que hay fuera, más tolerantes somos con lo que tenemos aquí dentro. Debería ser obligatorio que todo el mundo viajara un mes, por lo menos por el mundo, lejos de Europa y nos daríamos cuenta de que muchos ismos iban a desaparecer o no tienen ningún sentido, que somos un puntito muy pequeñito en un mapa, aunque nos creamos el ombligo del mundo. Y sí, eso es verdad, me encanta el contacto con otras personas, me gusta meterme en las casas, que las señoras me cuenten. Tengo la suerte que aunque sea mujer por ser extranjera, muchas veces puedo estar en lugares donde está vetado a otras mujeres locales y me entero de muchas cosas y eso me gusta mucho. Y además, como estáis viendo en estas imágenes, echar una mano en algunos momentos, como por ejemplo lo que estáis viendo ahora, que fue en Etiopía, perforando pozos de agua y recaudando fondos para esta perforación y ayudar a la gente de allí. Porque realmente en el fondo también llevas un poco de ese progreso que tenemos aquí a esos sitios donde hace falta precisamente en cosas tan simples como el agua, ¿no? Pues fíjate, cosas tan simples como el agua, que en África están bastante escasas de ellos, no que no haya agua, sino que no haya agua corriente y se mueven a través de los pozos. Y esto para mí es muy importante porque las encargadas de ir a por agua son las niñas, las mujeres, que tienen que caminar una media de 20 kilómetros para conseguir dos bidones de agua y pierden todo el día caminando a un pozo en vez de estar en la escuela y aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, el agua, además de ser básico para la sanidad y para poder beber y para poder regar plantas y dar de beber a los animales, es también un derecho fundamental porque te da el derecho a la educación. Así que estas cosas me encanta hilarlas y tengo la suerte que los motoristas es un colectivo súper generoso y siempre atienden a mis peticiones de dinero y recaudo buenas cantidades para pequeñas localidades o para pequeños lugares pequeños que lo necesitan. Cuéntales a los televidentes malagueños que nos están viendo en este momento, ¿cuál es el sitio más lejos en el que has estado en moto y cuánto es el tiempo máximo que has estado fuera de casa subida en una moto? Bueno, subida en una moto, el tiempo máximo ha sido un año y medio, que fue desde septiembre de 2011 hasta abril del 2013, que fue cuando hice la Vuelta al Mundo, que fue todo seguido. Después de eso, bueno, pues hay que trabajar, hay que hacer más cosas y lo máximo que he llegado a estar después de la Vuelta al Mundo fuera, creo que ha sido así del tirón unos cuatro meses. ¿Y los sitios más lejanos? Pues yo creo que quizás de España el más lejano ha sido cruzando el círculo polar entre Canadá y Alaska, o en el cono sur, en la tierra, en la carretera austral, en Chile, o a lo mejor tal vez ha sido Japón, es que he estado en muchos sitios. A lo mejor ha sido Japón o Ciudad del Cabo, que también es otra puntita ahí, India, no sé. Lo tengo que mirar esto, a ver cuál ha sido, dónde estaba más lejos. Alguna vez hemos hablado tú y yo y me decías que, contrariamente a lo que parece, has tenido más situaciones de peligro viajando sola en moto en países, entre comillas, civilizados, como Estados Unidos, que por ejemplo en el cuerno de África, ¿no? Sí, en los países, sobre todo en las grandes ciudades, son los lugares más peligrosos y es donde tienes que tener cuidado, ser muy discreta para que nadie sepa que viajas sola, no llamar mucho la atención y es verdad que donde más miedo he sentido yo ha sido en grandes ciudades, como por ejemplo, me acuerdo una vez en Chicago, que le dije al navegador, llévame a la salida de la ciudad lo más rápido posible y me he metido por una zona industrial, tuve que parar en una gasolinera porque se salía la cadena de la moto, entro, había un cristal blindado, el del otro lado del cristal me decía que no salía a ayudarme, que me fuera de ahí y ahí me entró un poco de angustia y como de miedo, pero la verdad es que con las personas normalmente cuando, como digo, eres discreta, no hay problemas y los que se han acercado siempre ha sido para echarme una mano, para ayudarme. Cuando preparas un viaje, ¿lo tienes todo al detalle o se improvisa sobre la marcha una vez estás encima de la moto? Improviso muchísimo, sé desde dónde salgo, a dónde quiero llegar, me voy informando un poco de cómo va a ser el camino, pero dejo plena libertad a que suceda lo que quiera que suceda el viaje porque al final del viaje las vivencias que uno tiene es el espacio entre que sales y que llegas. Entonces tener todo eso perfectamente definido me limita muchísimo porque muchas veces llegas a un sitio y hay una carretera que está cortada y no puedes pasar por ahí o te dicen, no, 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 vete por este otro lado que vas a llegar a un sitio maravilloso y es verdad y lo haces o estás en un sitio que estás tan a gusto que decides quedarte más días de lo que en principio tenías pensado. Así que procuro no... me informo de dónde voy a ir, los países, eso sí, pero procuro dejarlo todo un poco al libre albedrío o al guionista del viaje o al viaje en sí que me lleve por los caminos que sean. En todo esto, en toda esta pasión que demuestras no solamente por la moto sino en general por el mundo del motor, tiene algo que ver me imagino tu familia, en cierto modo tu padre, ¿no? Como expiloto de coches en España, una de las personas más conocidas y más queridas en el ambiente del mundo del motor, me imagino que habrá sido un gran impulsor, ¿no? De ese deseo que te gusta tener encima de la moto. Bueno, yo corrí en coches también gracias a mi padre en circuitos unos años y él desde luego que si hay algo que me ha dado, lo primero el apoyo necesario para sentirme segura viajando sola, igual que mi madre, que siempre me han dicho no te preocupes, estamos aquí, haz lo que tengas que hacer, te vamos a apoyar aunque vuelvas antes de tiempo, ellos siempre me han apoyado muchísimo y luego el carácter que tienen tanto mi padre como mi madre hacia la aventura, a abrirnos las puertas a todos los hijos, que somos cinco, a que experimentemos la vida por nuestra cuenta, ¿no? No han sido unos padres súper protectores, sino que nos han empujado a que hagamos mil cosas, a que nos caigamos, nos han ayudado a levantarnos y eso yo creo que también tiene mucho que ver con el mundo del motor, como dice, sobre todo con el de la competición. ¿Hay algún tipo de moto específico que sea el ideal para tus recorridos o cualquiera se puede adaptar a cualquier recorrido? Bueno, entonces es una pregunta divertida porque yo la vuelta al mundo la hice con una moto de trail y pensaba que solo se podía hacer con una moto de trail. Ahora voy con una Scramler, con una Ducati Scramler, que es la que estáis viendo en algunas imágenes, y para mí es la moto perfecta. Y también me he dado cuenta, viendo a otros viajeros con los que me he cruzado por muchas partes del mundo, que al final lo que hay que tener son las ganas, la voluntad, y que la moto es lo de menos, la moto te va a permitir llevar más carga, menos carga, llegar más rápido o más despacio, o ir más cómodo o menos cómodo. Pero al final te haces a tu vehículo y da igual el tipo de moto. Hay gente que se ha hecho viajes por todo América, desde una punta a otra, con un scooter de 125, o sea que imagínate. Lo último que tenemos así de tus aventuras es, digamos, lo último que tenemos constancia, es un viaje que has hecho a Suiza hace poco tiempo, relativamente, en moto eléctrica. Esa idea que tenemos de los vehículos eléctricos en general, que no sirven para viajar. Cuéntanos un poco, ¿qué has sacado de positivo y qué es lo negativo, si lo hay? Bueno, pues ha sido un viaje que he hecho con la Zero Motorcycles, que son como los Tesla de las motos, una marca californiana, y ha sido un viaje muy bonito, ha sido toda una aventura. Esto me lo propuso Turismo de Suiza, para que conociera y viese a conocer la Gran Ruta Suiza, que son 1.600 kilómetros maravillosos, de curvas, de montaña, de paisajes, de vacas, de quesos y de buen vino. Y fue con una moto eléctrica, porque realmente la aventura ha sido llegar hasta Suiza. ¿Y es algo que se puede hacer? Bueno, hay que tomárselo de otra manera. Es una forma de viajar, por ahora, totalmente distinta, porque hay que... Como te decía antes, que en la moto, con mi Scrambler, con mi Ducati, puedo ir a cualquier sitio y no pienso qué hay de aquí a aquí. Sin embargo, con la moto eléctrica sí hay que tener muy claro dónde va a parar cada uno, porque hay que tener de antes saber dónde vas a parar, dónde vas a cargar. Entonces, la búsqueda de los cargadores era lo que más miedo tenía yo, porque muchos, además, no están bien, otros están ocupados, otros no funcionan, otros te entregan la potencia muy despacito. Y el viaje hasta Suiza, que Suiza, como os digo, está perfectamente electrificado y no habría que preocuparse por nada, cruzar España y cruzar Francia ha sido lo que ha sido la aventura de verdad y ha sido donde he tenido más miedo por no poder continuar. Pero al final, he de decir que no he tenido ningún problema, que mal que bien he ido llegando todo muy enplanificadito, muy enmasticadito, con un montón de apps en el móvil que me decían dónde tenía que ir a cargar y qué tipo de cargadores había, pero lo he conseguido, lo he conseguido hacer y yo creo que de aquí a unos años va a ser algo mucho más sencillo viajar en un vehículo eléctrico, en este caso en una moto, que tiene menos autonomía que un coche porque lleva una batería más pequeña, claro. Entonces, digamos, como resumen, que en la moto eléctrica no se puede improvisar y sí se puede improvisar en el resto, aunque eso va a cambiar, de hecho está cambiando muy rápidamente y evidentemente, igual dentro de un par de años o tres esto va a ser una pura anécdota. Alicia, cuéntame, para finalizar, me imagino que este año y medio con el, entre comillas, con el bicho aquí persiguiéndonos, habrá sido complicado a la hora de querer hacer tantas cosas encima de la moto. Bueno, yo lo he pasado mal como todo el mundo, porque al final hemos estado todos igual de limitados y sí, es verdad que todo esto del bicho a los que viajamos nos ha venido muy mal porque nos han cerrado muchísimas fronteras y luego además con toda la crisis de transporte que ha habido, imagínate si ya era caro meter una moto en un avión para mandarla, yo que sé, al sur de África y volver rodando, lo complicado y lo carísimo que está ahora enviar una moto a cualquier parte del mundo. Así que, mal que bien he podido viajar, no me quejo, he hecho esta gran aventura con esta Zero Motorcycle a Suiza y luego he estado rodando de otra manera distinta. He cogido un avión, he llegado a un país, he alquilado una moto y he rodado como un viaje que he hecho por Chipre, que es muy chulo, que además está en mi web, aliciasofonsa.com, si queréis leer todos estos viajes con los datos y con fotografías, lo tengo ahí. Y bueno, espero que poco a poco se vayan levantando las restricciones, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar, y empezar otra vez a rodar. Es verdad que por Europa se puede viajar sin ningún problema, que nadie tenga miedo porque no están las fronteras cerradas y bueno, en esas estamos, en viajar por nuestro continente, que no tengamos que meternos en un barco o mandar la moto en un avión. Pero bueno, es parte de la vida y es parte de la aventura. Bueno, lo ha dicho ella, aliciasornosa.com es la página donde podéis entrar a ver la auténtica aventura en su más puro estado. Alicia, como siempre, es un placer hablar contigo y que nos transmitas estas vivencias maravillosas que esperamos puedas retomar de manera habitual y normal en muy poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Un abrazo. Igualmente. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausita, un minuto y medio, estamos aquí con más información del mundo del motor.